Espera, hermano, el mañana Lo bueno de ese pera Nunca se ha hecho una grande Sin paciencia y voluntad Nunca se ha hecho una grande Sin paciencia y voluntad Con pared valiente Dirá si será talento Ay, roda en la casa cuartel Estando la guardia adentro Roba en la casa cuartel Estando la guardia adentro Chao Molinero, pagocera Y el trigo le pudre el tiempo Y el trigo le pudre el tiempo Saca el molino Oh, oh, oh Del agua Y que muela con el viento Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está pareciendo a mí Que hay quien no lleva su carga Que hay quien no lleva su carga Porque lo más alivio Porque lo más alivio Sobre más carga o descarga Sobre más carga o descarga De los santitos del año Que a mí no me acusará ninguno De los santitos del año No me acusará ninguno De que yo no le guardara nada De vigilia y de ayuno Y a luego hago jilillos Haciendo después jilillos Si a parrago salmilla Al otro hago jilillos Doy una pista peón al tercero Y el resto por los camillos Y esa que le puedo alejar El que no tiene empadía Otra cosa que hacer Yo fui cantando mi pena Yo fui cantando mi pena Y a gente me consoló Toda etapa Ando por ella Y yo vi, yo vi, yo vi 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 Yo vi, yo vi